detiene a un hombre que transportaba nada más y nada menos que 112 serpientes de manera ilegal. Este hecho nos se dio en la zona sur del país y reporta la policía que transportando ilegalmente un cargamento de reptiles fue detenido un ciudadano por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos en el punto de control de Pavana. El hombre de 52 años de edad de oficio mecánico industrial se transportaba en un autobús de la ruta interurbana con rumbo hacia Choluteca. Fue durante la inspección a la unidad que los agentes policiales detectaron una caja conteniendo en su interior varias especies de serpientes y lagartijas. Fue necesario coordinar con personal del Instituto de Conservación Forestal la identificación de las especies y su manejo. Falsos corales, tamagás verde, zumbadoras de pestaña, bejuquillo verde, micas y pichetes lisos son parte de las especies recuperadas. Un total que se contabilizaron 112 especies de la fauna, las que serán devueltas a su habitad por los especialistas del Instituto de Conservación Forestal. Por su parte, el detenido fue remitido a la Fiscalía Local del Ministerio Público, donde se le iniciará un proceso investigativo por el supuesto delito de captura ilegal de especies en perjuicio de la diversidad biológica. Imagínese, capturado este individuo con 112 serpientes. 112 serpientes que transportaba de manera ilegal, pero que la policía de frontera lo detuvo a tiempo en el sector de Pavana, en la zona sur del país. Y le voy a mencionar las especies que le fueron decomisadas al señor. Falsos corales, tamagás verdes, zumbadoras de pestañas, bejuquillo verde, micas y pichetes lisos. Imagínese usted, ¿para dónde los llevaría? Sabrá Dios, habrá que preguntarle. Y la policía y el Ministerio Público habrá que determinar realmente para dónde es que llevaba estas especies. Además, otra noticia importante esta mañana.